Yo pertenezco al... este es el sector del Virgen, Cerro La Cruz. Yo más o menos aproximadamente llegué como a las 5 y media de la tarde de mi trabajo el día sábado cuando el incendio estaba así bajando del camino de la pólvora hacia abajo. Yo creo que se quemó como un kilómetro hacia abajo cuando la llama ya era puro humo y se vio como una lluvia de meteoritos y se formaron los focones de incendios por toda una quebrada detrás de aquí, se formó todo. Ya cuando quisimos racionar era demasiado tarde porque los dos estaban pensados que nos cundiera el juego arriba, la loma arriba. Cuando nos dimos cuenta ya no había tiempo de sacar las cosas, nada. Si nada, aquí se quemaron las casas completas, completas, completas. Yo creo que fueron contaditos con la mano la gente que pudo sacar algo, algo nomás. Porque fue un momento que, esto yo llegué como a las 5 y media de la tarde, a las 7 de la tarde ya estaba agarrado a dos. Fue un segundo, fue el segundo cuando agarró a dos. Y el viento fue en contra, porque no hay viento, el fuego no, se empieza a quemar la ría, ¿no? Y cuando, estaba con viento ya, pero cuando ya salió demasiado el viento, el viento fue en contra, cuando empezaron los focos de fuego abajo, ya y llegó un momento que llegó a la parte, toda esta parte de atrás hay otra calle, el tiro blanco. Cuando empezó a quemarse todo el fardo de ajo, se quemó todo el tiro blanco y pescó así acá. Pescó, esta es la avenida El Verjero. Entonces, para 07, la multicancha, los pajaritos que éste había abajo, y se agarró todas las casas, después para abajo, después para abajo, para la calle tercera que era atrás, y para abajo, para el lado, abajo de la tercera, todo eso. Y ya no había, no había como, como cochar, estas casas se prendieron y se apagaron, ya cuando no había nada que, nada que se podía quemar, nada, nada. Ya era, se puede ver que ahí, lo que se, lo que no se pudo quemar, fueron lo que no se quemaron. Tú, la verdad es que me comentabas recién que te quedaste sin nada, te quedaste con lo puesto. Sí, sin nada, con lo puesto. Yo tenía una casa de 18 años de esfuerzo, 18 años de esfuerzo, tenía una casa, pero, como todos pudimos tenerle, un sueño que tenía de hacerlo en mi casa, y el año pasado ya había terminado toda mi casa, completa. No es por nada, un buen baño de cocina, dormitorio para los niños, para todos. Y se perdió todo en un segundo, se puede decir, porque lo dimos cuenta cuando ya estaba todo. Pero siento que estás con toda la fortaleza. Sí, no, y la fortaleza que a mí me daba, ha sido esta misma gente, todas las jóvenes que han llegado a ayudar, a recuperarlos. Todo Chile, todo Chile. Esa es la fortaleza. Lo, lo, lo que, el apoyo que nos hemos tenido, no sé, no se ha visto, no se ha visto la, la, la gente, los políticos, el alcalde aquí nos ha subido, para acá nos ha subido ni un político, ni un, nadie de la municipalidad. La gente anesa de la municipal viene para acá, pero los que, los capitanes aquí no, no, no vienen. La solidaridad que ha recibido ha sido de parte, ha sido excelente, no hay palabra, no hay palabra del pueblo, la juventud, estudiantes, universitarios. Ahí vinieron un amigo de la, de, de los Andes, y yo los conozco al papá, ellos también vinieron a, a cooperar con la, en la, por esta causa. Que no, eso la sugeron aquí, este, este sector no más. Hay otros sectores también, Ramadita, El Lirro, Las Callas, se quemó todo. Si aquí, ahora uno se da cuenta, es como que hayan tirado una bomba, una bomba. Porque en el año 2008, de nuevo, se incendió arriba, se quemaron 75 casas. Pero nunca haya pasado lo que pasó ahora. ¿Qué llamarías tú en este instante a los chilenos, a los que están en el extranjero? A los, a los, a los, a los chilenos que están en el extranjero, que se pongan la mano en el corazón, a los porteños, porque aquí hay demasiados porteños allá en el extranjero, como de todo el, durante, o sea, de todo el país hay porteños, que se pongan la mano porque aquí hay que construir todo, todo de nuevo, todo, todo. Y con la fortaleza que tiene el porteño, y la ayuda, la energía que nos dan, todo esto lo transmiten los universitarios, la gente que viene a ayudar, es los que nos tienen parados. Yo cuando llegué al otro día, el día domingo, yo no quería hacer nada, nada, ni pescar una lata, nada, está ahí con los brazos de caído. Pero al ver tanto apoyo de la de la juventud, me dieron ganas de seguir adelante, y pararme, y voy a seguir, y yo sé, con mi esfuerzo y con la ayuda que me puedo recibir, voy a salir adelante. Bueno, para nosotros, los observadores de derechos humanos, ha sido un gusto compartir contigo, entregarte algo, venimos acá con gente de sindicatos de Metro de Santiago también, que también colaboraron con nosotros, de Intermodal, de la gente de Santiago, y también nos comprometemos a venir el día domingo para traer más solidaridad, y darle más fuerza, y para que tengan toda la fuerza necesaria para que se levanten de este mal momento. Lo único que uno puede decirle, no hay palabras para agradecerle a toda la gente, no hay palabras, porque decirle una palabra gracias, no, uno como afectado, yo no tengo palabras para agradecerle a todos, mire cantidad, no solamente aquí, en el centro de las calles, en el liso, porque fuimos todo, fuimos todo, todas las personas afectadas, yo no, no hay palabras, y de eso me gustaría que los mismos políticos le hicieran un homenaje, no sé, a la juventud, porque con esta gente pudimos salir adelante, y nosotros sin esta gente estaríamos, no sé, bajoneados, dos lados, no teníamos ánimo de nada, pero, y por nuestra familia, por el cariño de nuestra familia que le tenemos también. Bueno, agradecemos tu testimonio, muchas gracias, y toda la fortaleza, y toda la solidaridad con ustedes. Gracias a toda la gente que puede escuchar este mensaje, no hay palabras para agradecerle a toda la gente, a todas, no hay palabras como para agradecerle a la gente que ha venido a comer. Muchas gracias. Gracias, estimado. Gracias.